¡Señoras, señores! ¡Con ustedes, Belgrano de Córdoba! ¡Aquí está el Pirata! Impresionante la recepción para el Pirata Córdobés, para el Celeste, para Belgrano con el Cata Díaz, el Capitán Boca vestido de Boca ¡Aquí está el conjunto del Vasco! ¡En busca de la victoria para que lo deje! Nuevamente, en lo más alto del campeonato y en soledad ¡Aquí está Boca! ¡Escolta Carlos Tevez! ¡Este Fernando Gago! ¡Lo tenemos a Boca Juniors en el campo de juego! Comanda para Boca Tevez ¡Por afuera libre pide Perucci! ¡Atención con esto! ¡Va Perucci! ¡Por adentro quiere Pérez! ¡Por adentro quiere Gago libre! ¡El centro viene para Gago! ¡Un desvío! ¡Gago! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Fernando Gago! ¡Primero de derecha después de Zurda! ¡Pero déjenme contarles! ¡Ya lo van a ver en la repetición! ¡La pelota fabulosa! ¡De Tevez para Perucci rompió por afuera Gino! ¡Le quedó a Fernando Gago! ¡Primero de derecha después de Zurda! ¡Nada que hacer! ¡Un leve desvío en el camino para el arquero! ¡La vegana Boca! ¡Y es más puntero que nunca en la Argentina! ¡A los 37 del primer tiempo! ¡Boca gana! ¡Boca Juniors 1! ¡Belgrano de Córdoba 0! ¡Fernando Gago! ¡El autor del gol! Ese es el pase que marcaba Rodolfo. De Tevez abriendo para Perucci. Muchos hombres de Belgrano, pero también muchos de Boca. No la pudieron sacar los defensores. Y Gago dos veces tiene la chance de rematar. No es sencillo para Gago quedar mano a mano con el arco. Tuvo la posibilidad de nuevo. Ahí está. Le pegó bien abajo. Olave la desvió. La pelota se metió igual. Se hicieron un nudo entre dos defensores de Belgrano. No la sacaron. Y Gago facturó para convertir la ventaja de Boca. Quizás ahora arranque otro partido. Lima la va aguantando Óbolo. Márquez. La tira, la corre, se la lleva Márquez. Ojo que Pablo Pérez está molestado. Se va. Sí. Ay, Pablito. Por la anterior. Le está marcando la anterior. Sabe que tiene razón el árbitro. Tiene razón el árbitro. Se va directamente. Se da cuenta Pablo Pérez. Que es un gran jugador, pero tiene este problema. Que arrastra desde Newers Old Boys. Permanentemente. La cantidad de infracciones que hace. Pero principalmente la que genera la tarjeta amarilla. No esta. Esta es una falta común. Tonta. Pero por esa falta muy clara. Se ganó la primera amarilla. Después la segunda y se va de la cancha. Y cuánto tiempo que falta todavía. Y que el gol de Boca lo marcó Fernando Gago a los 36 minutos y medio de la etapa inicial. Está molestado. Está molestado. Sí, se va. Se va. Y se fueron más. Roja directa. Roja directa. Hay momento complicado para Boca en la noche. Un final apasionante tendremos aquí en Córdoba. En el estadio Kempes. Con nueve se queda Boca. Nada que discutir, Alejandro. No, nada que discutir y tampoco Peruzzi lo entiende. También Peruzzi lo entiende así. Correcto el chico que salió de Vélez, el cordobés. Porque fue una torpeza suya. El hombre del grano primero no corrió a la pelota. Después llega primero Parodi y recibe el golpe fuerte. Y aval correcto también porque es una jugada muy fuerte. Por esta acción, la tercera vez que lo agarraba Peruzzi hacia el Arayán, se gana la tarjeta amarilla. Pero aquí, tarjeta roja directa. Está perfecto la aplicación del reglamento de Diego Aval. Con gol de Gago. Boca en lo más alto del campeonato. Luchando un partido realmente complicado. Ganó Boca. Final del partido. A los 37 minutos del primer tiempo, Fernando Gago ponía el único gol de la noche. Aquí en el Mario Alberto Kempes. Enorme victoria de Boca. Son estos triunfos que se festeja con más de tres puntos por cómo se dieron las circunstancias del juego. Sí. Creo que damos una señal para todos que Boca está metido. Que va a ser muy difícil este campeonato. Entonces sabemos que todos los partidos son finales. Así que feliz. Feliz porque hicimos un gran partido. Y en lo personal también, con satisfacción, porque cuando tuviste que jugar pusiste una pelota de gol y después cuando había que aguantar luchaste todas y fuiste a todas las pelotas solo contra todos los defensores de Belgrano. Sí, hay que saberle bien los partidos. Creo que cuando se pudo jugar, jugamos. Cuando hubo que luchar, luchamos. Y creo que este triunfo de plantel, de todo lo que está adentro de la cancha y lo que está afuera también. ¿Es justa esta victoria para Boca, pensás? Justa no creo. Ellos fueron contundentes en la situación que tuvieron a favor. Nosotros erramos en el segundo tiempo varias situaciones. Creo que el segundo tiempo se jugó muy bien. No creo que haya sido justa. Considero que hoy Belgrano se quedó con las manos vacías en un partido donde podría haber sumado. Dentro del campo de juego, ¿qué cosas notaste vos con esos dos hombres menos que tenía Boca? ¿Qué faltó para ganarlo? Por ahí abusamos quizá un poco en los centros cuando le tendrías que entrar con pelota al piso cuando tienen dos jugadores menos. Considero que ese hubiese sido una variante importante. Pero bueno, así todo echamos centro. Pasaron dos pelotas por adentro del área chica. No logramos concretarla. Y bueno, en estos partidos cerrados, si no las concretabas, las terminabas pagando caro. Ellos, la única que tuvieron, considero en todo el partido, la concretaron. Y bueno, se lleva una victoria a mi criterio demasiado, demasiado. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando para que estos partidos no se nos tornen complicados de vuelta.